Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está llena de su bendición Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Amo a tu hermano Amo a tu hermano Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Amo a tu hermano La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Con alegría alaba a tu Señor, con alegría y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría alaba a tu Señor Música Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Él La gloria a Dios, gloria a Él Gloria, gloria a Él Gloria, gloria a Él, 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 gloria a Él Señor y ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Y ley es el amor Cristo chico que quiere orar Su consuelo encontrará quien es pobre Quien es limpio será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Y ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor en el corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 No todo se viene abajo, no todo se va a acabar No todo está tan mal, no todo está perdido No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Música No todo está tan mal, no todo está perdido No todo se viene abajo, no todo se va a acabar No todo está perdido No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Música Y aunque todo parezca mal Música 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 Navidad, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, postrado en el polvo. Cuesta mi alma, devuélvame la vida, tu palabra, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. Gracias Señor, porque a través de tu palabra, nos guías y nos inspiras, amarnos como hermanos. Gracias Música 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 No podemos caminar, con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Música Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Música Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad. Música 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Música 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 El Espíritu Santo está con nosotros Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso, fuego, 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 fuego sentimos ya Fuego, 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 fuego sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Música El Espíritu Santo está con nosotros 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 Música El Espíritu Santo está con nosotros Música Música Corre a buscar el Espíritu Santo está con nosotros El Consejo de María Es obedecer a Dios El Consejo de María Es obedecer a Dios Renacer Renacer Y se acaba tu alegría Y se acaba tu alegría Si solo tienes dolor Y se acaba tu alegría Y te acercara tu hermoscu Número El consejo Es decir ¿Qué será de hoy? Música En cana de Galilea, el vino faltó, María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor. María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor. Música Es obedecer a Dios, el consejo de María. Música Es obedecer a Dios, si en tu vida falta el vino. Música Si se te acampó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Música Es obedecer a Dios, el consejo de María. Música En cana de Galilea, el vino faltó, María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor. Música María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor. Música Es obedecer a Dios. Música Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó. Música Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó. Música Música Porque sé, bien lo sé que es la vida que Cristo me ha dado. Música Porque sé, bien lo sé que es la vida que Cristo me ha dado. Música Porque sé, bien no sé que es la vida que Cristo me ha dado Aunque sea con tristezas, pero Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas, pero Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas, pero Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas, pero Cristo no lo dejo Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Porque es Él, bien lo sé que es la vida que Cristo me hará Señor, Tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré Tu nombre Señor, Tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré Tu nombre Señor, Tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré Tu nombre Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré Tu nombre Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré Tu nombre Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Porque es Él, bien lo sé que es la vida que Cristo me ha dado Por el que sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Por el que sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado Por el que sé, bien lo sé, que es la vida que Cristo me ha dado